En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona la Xiaomi Mi Band 6 con los deportes, ciclismo, running, natación y si es posible conectarla a Strava para subir nuestros entrenamientos con la frecuencia de pulsera cardíaca a la red más popular deportiva. Vamos a comenzar por las características. Disponemos de una pantalla AMOLED de 1.6 pulgadas con 450 nits, frecuencia cardíaca y oxigenación de sangre SPO2, resistencia a 50 metros bajo el agua, una batería de 14 días, Bluetooth 5.0 y muy importante no disponemos de GPS. Esto es algo que debéis de tener en consideración para el tema de deportes. La gran ventaja de la Xiaomi Mi Band 6 es el aumento del tamaño de pantalla de 1.1 pulgadas de la Xiaomi Mi Band 5 a 1.6 pulgadas. Se mantiene el mismo brillo de 450 nits, pero la resolución aumenta. Y esto, bien, se nota. Se nota en el sentido de que tienes mejor definición en las letras, el brillo se mantiene a nivel de exteriores. Cuando lo he estado probando con el sol, se ve bien. A ver, no hay una gran mejora con la Mi Band 5. Eso sí, vas a perder el botón que teníamos con la Mi Band 5, pero vas a poder desplazarte con la pantalla a través de los gestos sin problemas. Esto es algo que sigue yendo bien. Pero bueno, vamos a lo que habéis venido, al tema de deportes. Ponemos de 30 deportes, pero esto es como cuando tenías la consola china con mil juegos. Pues bueno, aquí es lo mismo. Disponemos de deportes básicos y luego una serie de combinaciones o simplemente de iconos. Realmente los deportes que nos interesan o que, bueno, van a usar chicha de este dispositivo, es el ciclismo y el running, que se ayuda a que tienen el móvil conectado a través de la aplicación para obtener los datos del GPS, ya que este dispositivo no dispone de GPS, como comenté las características. El GPS lo que te permite es saber tu posición, la velocidad y más datos. En este dispositivo sí que tienes un cuentapasos o un podómetro para cuando estés corriendo en cinta, que sepa cuántos rebotes y dependiendo de la distancia de zancada que la va a ir calculando, pues pueda ayudarte a estas medidas. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero de los deportes, que es el running. Y para eso, vamos a correr a la calle. Vale, vamos a hacer el primer entrenamiento del Xiaomi Mi Band 6. Vamos a la sección de deportes. Vamos a correr al aire libre. Y ha enlazado con el terminal, es decir, con el Samsung que es un Android. Ha cogido la señal de GPS del móvil y necesita tener GPS activado, no tenerlo en modo de ahorro, tener el Bluetooth activado y emparejado con la aplicación. Así que ahora sí podemos ir a correr. Uno, venga, vamos a correr. Uno, venga, vamos a correr. estrada de manera automática os voy a enseñar luego de hacer la bicicleta y la notación cómo configurar para subir los entrenamientos del xiaomi mi vaso 4 3 5 6 y 7 a este trabajo ahora es el turno de la bicicleta vamos a comenzar el ciclismo nuevamente yéndonos a deportes ciclismo esperemos que pille el gps del móvil y listo vamos a tener diferentes notificaciones que si nos queremos mantener un ritmo cardíaco de 130 148 estrológicamente lo puedes configurar y si te sale de ese rango pues que te avise si también puedes poner para que te avise si estás yendo demasiado rápido 170 160 dependiendo de tu edad o también si baja la velocidad o tener alarmas de distancia para yo lo tengo una alarma de distancia y tengo la pausa automática eso es muy importante por si queréis que el gps pare de contar cuando aparece en un semáforo para ir para tomar alguna cerveza así que bueno ya lo tengo está configurado vamos a inicializar el deporte 3 2 1 como nota si queréis las pulsaciones el nivel de sangre lógicamente tenéis que tener puesta la pulsera no vale poner esto no manillar así que tenerlo en consideración vamos a hacer la bici vale hemos llegado al destino 4.12 las calorías he venido apretando así que guay 14 minutos para 4 kilómetros nuestra mano y ahora podemos pasar igual que el running y nos muestra un poquito en el mapa 14 minutos velocidad media 17.2 la verdad que el tamaño de pantalla más grande de la xiaomi mi band 6 se agradece bueno ahora sólo falta un deporte la natación vale ya estamos de vueltas vamos a hablar ahora sobre el tema del gps que os estoy haciendo mucho hincapié en este tema porque debes de tener varias consideraciones el gps de vuestro móvil tiene que estar activado no podéis estar en modo ahorro de energía tenéis que tener activada la ubicación de vuestro dispositivo y tener emparejado el dispositivo con la aplicación bifid así que con estas tres consideraciones os va a funcionar en el tema de la natación es algo que no he podido probar por dos motivos la pulsera no es compatible con la natación en exteriores porque para que uno de estos dispositivos como un garmín o cualquier tipo de reloj que pueda medir la natación en exteriores necesita de un gps y esto no lo tiene y la conexión gps con el móvil en el agua nos va a funcionar así que el siguiente punto de medición es la natación en piscina en aguas interiores a ver no he podido probarlo porque no tengo acceso a una piscina últimamente pero he estado revisando foros reviews y la natación sigue funcionando bien como funciona bastante en la mi band 4 en la mi band 5 es algo que ya los relojes lo tienen muy por la mano lógicamente vas a poder configurar el tamaño de la piscina por si tienes una piscina olímpica de 50 metros lo puedas hacer sin ningún tipo de problemas ahora una de las funciones que prometían con este reloj es la autodetección de deportes de siete tipos deportes lógicamente los clásicos suena muy bonito yo en la práctica la verdad o no he sabido cómo activarlos o no me los ha detectado y estado haciendo bicicleta de montaña bicicleta de carretera saliendo a correr por mi cuenta y en ninguno de estos momentos el reloj me dicho oye oye que has estado corriendo te lo añado así que la práctica es una función que está pero que no está además preferiría que no esté porque está con monitorización constante pues va a consumir más batería si voy a salir a correr nada me cuesta decirle al reloj oye voy a correr si voy a salir a servir si nada me cuesta ponerle voy a salir a hacer bicicleta estraba es compatible o no sigue compatible estuve rayando en la aplicación mi fit buscando dónde estaba el tema de estraba y no lo encontraba y se me hizo un poco raro porque salía a correr y hacer bicicleta y cuando sincronice con la aplicación my fit se subió a estraba dijo ostras que ha pasado aquí hay una brujería pero no tenía la aplicación zip también instalada aunque no emparejada con el reloj pero en la aplicación zip que es de la compañía hermana amazfit tenía emparejado la mi band 5 con mi cuenta de estraba metido dentro de la aplicación y con eso era suficiente así que si en la aplicación mi fit no encontráis la aplicación de estraba iros a la aplicación de zip iros a la parte de cuentas añadir cuentas añadir vuestra cuenta de estraba y no va a tener problemas cuando se sube a la nube de estraba vas a tener el pulso cardíaco y la zona por donde habéis pasado así que en ese punto no vais a tener problemas muy bien por eso ahora mejoras de la mi band 5 con respecto a la mi band 6 una de las principales mejoras y que es la más útil para el deporte es el aumento del tamaño de la pantalla vas a tener información de más fácil acceso cuando estés corriendo o pedaleando al girar la muñeca la pantalla no es tan pequeña crece bastante la resolución también mejora lo único que no mejora entre la mi band 5 y la mi band 6 es el tema del brillo pero bueno ya con el brillo de las 5 y las 6 venía bastante bien si estáis planteando cambiar la mi band 5 por la mi band 6 por un tema deportivo no lo haría preferiría coger estos 40 35 euros que cuesta ahorrarlos un poquillo más y dar el salto a un reloj deportivo un poquito más serio que ya podéis encontrar opciones serias por los 100 euros como el amazfit estratos 2 que ya debe estar incluso por los 90 que sigue siendo un reloj bastante práctico para el tema deportivo o incluso esperar porque están hablando de que va a salir una mi band 6 pro con gps incorporado y que puede que sea lo que estáis buscando algo muy pequeño compacto que no necesites del móvil cada vez que sales a hacer deporte otra de las ventajas que también se incorpora en la mi band 6 es la mini multitarea es decir antes cuando estabas en la mi band 5 y quería cambiar la música pues no lo podías ahora con la mi band 6 puedes deslizar a la derecha acceder al apartado de música y cambiar la música que esté sonando en tu dispositivo no os confundáis no podéis meter música en la mi band 6 otra de las ventajas es el tema del workout history que vas a poder ver tus entrenos que es útil sí pero bueno tampoco es que sea la otra ventaja es la detección automática de deportes que tampoco he podido hacer que funcione y por último es la medición de sp o 2 en sangre es un parámetro que no se mide constantemente como si lo hace con el pulso así que tampoco me rayaría porque bueno es guay tenerlo lo va a medir cuando se lo digas no lo mide constantemente como si lo hacen relojes más avanzados de 300 o 400 euros pero bueno está ahí funciona pero tampoco es que le vaya a sacar mucha chicha y pasando al tema de la batería 14 días como siempre las mi band tiene una batería fantástica yo prefiero tenerlo el brillo al máximo al 100% con todo activado y que me dure unos 8 o 9 días y cada fin de semana conectarlo un ratito y que no encerro el brillo máximo vais a aprovechar mucho más la pantalla es más bonita y cargarlo cada semana el cargador es compatible de la mi band 5 con la mi band 6 incluso en las fundas siguen siendo compatibles así que si tenéis fundas por casa pues las vais a poder aprovechar sobre el precio si podéis comprar la versión china porque os va a salir un poquito más barato lo podéis hacer lo hice yo me costó 35 euros por ahí y cuando lo conectes a la aplicación se os va a traducir al español no vais a tener problemas así que guay ahora en el mercado español lo vais a encontrar por los 40 euros que también vale la pena si queréis tener garantía local así que bueno dependerá de vosotros y sigue siendo un producto muy bueno por el precio de 35 40 euros si queréis algo deportivo más fuerte yo os estoy haciendo recomendaciones aquí abajo porque la idea de tener gps dentro del dispositivo es muy útil para el tema de deportes bueno y espero que os haya gustado esta review y si habéis llegado hasta este punto vamos un momento a la mesa de pruebas para que veáis el reloj de cerca las funciones que tienen y las demás funciones que a lo mejor yo no las uso pero os va a venir muy bien ustedes esta es la xiaomi mi band 5 es una pulsera bastante bonita que veis que ahora se aprovecha bastante bien el frontal pero bueno vamos a al uso en ajustes que tenemos tenemos el brillo de pantalla y ahora lo tengo casi al máximo le bajado un poquito para poder grabar el vídeo luego tenemos el no molestar puedes configurar el bloqueo de la pantalla el desbloqueo de la pantalla el tiempo el reinicio bueno cosas de configuración en más que tenemos el puedes controlar la cámara del móvil con el reloj es decir si quieres que tome una foto con la cámara pues lo puedes hacer desde aquí cronómetro y temporizador encontrar el teléfono está bastante útil si has perdido el móvil y no lo encuentras por casa luego si nos vamos a la parte inferior encontramos el estado de cómo hemos estado en el día el tema de pasos la distancia media que hemos caminado y como os habéis dado cuenta que tenemos una distancia media en kilómetros y no ha estado sincronizado el móvil ya que gracias al podómetro lo puede calcular el país es una medición propietaria de xiaomi a mí la verdad que no me termina de convencer porque tampoco es que me den muchísima información el ritmo cardíaco las pulsaciones que tengo actualmente las pulsaciones que he tenido durante el día y el estado en el que he estado esto está bastante bien luego el spo2 te mide el nivel de sangre el nivel de generación en sangre pero es una medición puntual así que tampoco le vas a sacar mucha chicha no es como un reloj de 300 euros que te hace mediciones constantes y que te da una aproximación más exacta de tu estado de salud pero bueno es una función que está incorporando todos los relojes y es igual que la cuenta las notificaciones que estamos en todo mucho tiempo lo sé también puedes tener whatsapp telegram lo que queráis eso sí no vais a poder responder desde el reloj en tema de entrenamientos tenemos los típicos y como os he comentado están los principales y luego tienes más y yoga deportes gimnasia etcétera una gran variedad de iconos si te vas a correr así que puedes establecer algunos parámetros especiales como os he comentado el gps está disponible en el móvil y puedes decirle oye avísame cada kilómetro avísame si mi ritmo baja de tal velocidad si mi frecuencia cardíaca se sale de la zona que más grasa si mi corazón se le va de patata así que esto sigue siendo igual que en versiones anteriores os recomiendo utilizar el tema de pausa automática para que si parecen un semáforo se os para el reloj también luego y será el entrenamiento es una de las funciones que también me gusta que la hay incorporado tú puedes ver cómo han sido tus entrenamientos anteriores bastante útil de tenerlo aquí en el reloj y que gracias a que la pantalla es bastante más grande ahora sí que puedes tener dos widgets porque en el xiaomi mi band 5 que donde lo tengo solo tenías un icono ves también tenía el mismo icono a ver un icono dos iconos así que esto es bastante útil tener dos widgets por pantalla el nivel de estrés un estrés moderado el viernes estoy con ganas de salir a rumbear bueno en fin volviendo al tema de respiración también te puede ayudar a relajarte si estás muy estresado esto es algo que bueno dependiendo de cada cual lo utilizar más o menos como os he dicho hay funciones que les va a utilizar más unas personas que otros tiene los eventos que los puedes añadir en la aplicación pero no tiene sincronización con google calendar alarmas la alarma para mí me parece muy útil y por ejemplo necesitas levantarte muy temprano y no quiere despertar a todos te ponen la alarma en la pulsera y te va a despertar sólo a ti y bueno la pagas más rápido las funciones de tiempo también se mantienen están bastante bien información práctica el lunes va a llover al fin de semana al ip esto no está disponible no rayes en hacer que funcione lo intentado de la función al ip no tiene convenios con bancos españoles de momento luego el tema de música puedes controlar la música una moderna está bastante bien ahora lo puedes hacer cuando estés corriendo pasar al tema de música y cambiar desde el reloj reloj mundial también es algo que me interesa yo soy informático y a veces necesito saber hostias la hora en bombay la hora en inglaterra a golpe de reloj lo tienes pero bueno la verdad si estás en el ordenador lo buscas más rápido en google si te vas a la izquierda tendrías el alipay pero bueno no lo tenemos aquí y poco más espero que os haya gustado este paso por verlo volvemos con el otro chico guapísimo bueno espero que os haya gustado esta review ya sabéis si tenéis alguna duda de la mi band 6 o si queréis ver la review de la mi band 5 a nivel deportivo puedes verla aquí abajo bueno eso ha sido todo hasta la próxima